El mapa isobárico de la jornada de hoy muestra las altas presiones en centro Europa y las bajas presiones al sur del estrecho, donde para la jornada del miércoles tendremos riesgo de precipitaciones que podrán ser localmente tormentosas en torno a la costa del mar de Alborán. En el resto, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso en el caso de las diurnas. Sin embargo, durante la noche esperamos valores térmicos más bajos, sobre todo en la meseta norte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.